Buenas, eh, buenas, buenos días, buenos días, es viernes, el último viernes de este mes de mayo, por cierto, muy largo, un mes muy largo, cinco semanas de este mes ya, Dios mío, bastantes fiestas, día de las madres, día del maestro, semana del estudiante, bueno, pues, bastantes fiestas, saludos a don Siriaco de la Rosa, que ya nos está contactando, saludotes, compartan la página, compartan el canal de YouTube, Santiago Ramos, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa contigo, Chago? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, pues, hoy quiero primeramente saludar y felicitar a todos los que están de manteles largos, a mi sobrina Lupita Ramos, que ahora está de manteles largos, Rosy Díaz, buenos días a todos, ando acá en el barrio de las Huertas Grandes, mire paisas, es viernes, ya todos lo saben, dice, ya lo sabemos, Chago, no estamos locos como tú, tienen razón, fíjense, hola, buenos días a Rosario Adrián, Alejandra Sánchez, compartan la página, para poder yo leer sus mensajes, saludotes, aquí vive el famosísimo Temeracas, mire paisas, yo voy a entregar, aguas, que este se me viene encima, bendiciones por tu gran corazón, dice Fernando Herrera, gracias, no paisas, ustedes son, ustedes son los culpables de eso, yo voy a esto, saludo desde Minnesota, mire paisas, yo voy, ahora es viernes, voy, llevo unos pañales que nos han pedido el apoyo de todos ustedes, llevo pañales, vamos a entregarlos, véngase, yo quiero que ustedes sean partícipes, que se ganen las bendiciones, y también las mentadas, si me las dan, pues que nos las repartamos para que sea menos, para que sea menos la carga, también me siento contento, me acaban de hablar hace, que será, cinco minutos, donde ya le regalaron su silla a Alejandro Martínez, ya se la regalaron su silla, y ahorita voy a ir hasta allá, me encanta lo que haces, a mí también me encanta lo que hacen ustedes, lastimosamente les ha dado por hacer oídos sordos, hacerse ciegos ante la vista, ante el dolor, ante las súplicas de la gente de ayudarlas, y eso luego me da para abajo, pero tampoco no me desanima en seguir adelante, yo agradezco a una señora, que su viejo, su esposo, su hombre, su macho, lomo plateado, alfa, su macho, lomo plateado, jugó la quiniela ahora con el tigre, si ganó, saludos a Angie Morán, a Christopher, a María Cervantes, compartan la página, ganó, y que creen, me mandó, dijo Chago, utilícelo en lo que usted quiera, a bigóteselo, no, señora, que ganó su viejo la quiniela, vamos a entregar unos pañales, vengase, vamos a entregarlos, que onda Chago, saludos desde Guadalupe, Zacatec, saludos a mi, a un fans que tengo también con discapacidad, como se llama, Juanito, Manuelito, esta es la calle Joaquín Amaro, esta va rumbo a la Infonavit, saludos Chago de las huertas de los Alacranes, saludotes, Chago dice buenos días, como está, bien, bien, ahorita andamos en este recorrido, vengase, voy a entregar unos pañales, ayúdenme, vengase, vamos, déjenlo saco, eh, ay, aquí está un perro, perro, vamos a entregar estos pañales, mire, aquí está señora que su viejo ganó la, la, la quiniela, aquí está, compartan la página, compartan la página, vamos a buscar los que ganan, madre, ave maría purísima, dejen, dejen, ay, hay perros, anda, mi perro, quítate, me dijo, no le abrasas hasta que venga tu mamá, no le abrasas, agarra, agarra al perro, mi reina, si no me va a morder el chamoy, chobole viejón, como andas, agarra al mendigo perro, no seas ingrato, ponle, no sé, encapúchalo al desgraciado, hazle algo, mire, lo es para acabar el speedbull, hijo de mi madre, pues vengase paisazo, venigo yo aquí con Manuel, cuidado con el perrito, saludos Angie, a Catalina Paisano, les informo, que el evento, del masivo, que se va a hacer en proayuda de don, don Mundo Salas Osornio, va a ser el domingo 16, por favor, domingo 16, lo, lo se está programando, lo tenemos programado para el día 9, pero lo tenemos programado, estaba muy, muy prematuro, muy prematuro, y lo estamos cambiando para el domingo, domingo 16, ya teníamos varias organizaciones musicales, los mariachis, los palmeros, también otro mariachi, que ya ve que se nos, le paso mija, ya amarraron al perro, no, mija, eso me dijeron el otro, y el mendigo carlangudo me mordió, es un carlangudo, llego y me, sin más decir, chago, ahí te van, me, ándale mija, ándale, mija, ayúdame, recoge los pañales, que los vengo tirando, ¿cómo están? ¿Dónde está Manuel? ¿Por dónde le paso? ¿Por aquí, por allá? Por aquí, ay, padre santo, y luego ya tienen otro blanco, ay, con permiso, ¿eh, Manuel? ¿Dónde andas? Me tienes con el pendiente, sí, no, pues, sí, también, jajaja, mira, ya se me atoró el dedo, ahora, chamoy, jajajaja, aquí tenemos tramas, donde te quiero, chaco, meño, aquí te vengo a hacer entrega, de estos pañales, meño, Esto es de una señora que Ay, ¿tú a quién le vas? Al Pumas Yo le voy Que no te dé vergüenza No, no, no me va a dar vergüenza Yo todo el tiempo le voy al que gane Porque no me gusta perder Al que gane le voy yendo Esto me va para arriba Mira, esto una señora, su viejo Hizo que ganó la quiniela Yo pienso que le iba al tigres O no le iba al tigres como el burro que tocó la flauta le tocó Entonces me dicen Chavo, ahí le va lo de la quiniela No sé, o algo Dije, a bigote se lo dije No, vamos a ayudar a nuestra gente Vamos a ir, ahí son los pañalitos Tú, mi meño Ahí está, mire, sus pañales Ahí está, mi meño Ojalá, quizá no sea mucho, meño No, 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 yo sé que es imposible Este Yo sé que hazme haciendo una labor muy buena Y es imposible Es imposible Este, pues Le va a hacer toda la gente Es mucha necesidad en toda la gente Mucha Mucha necesidad Y pues yo comprendo que Es difícil Pero yo le agradezco de todo corazón A la persona que Le haya hecho el favor de Mandarme a esta ayuda Ahí está, que es la quiniela ¿Qué es una quiniela? Pues una quiniela es Yo creo que Se acercan al resultado del Barcador O le atienden al equipo Que va a ganar Sí Este Dos cero Uno cero O Alíbal Cruz Azul A la mejor edad Y ganó con el Tigre Bueno, pues ahí está, meño Yo Dije Voy con meño Tengo rato que no te veo Ofrezco una disculpa, meño Discúlpame No No me alcanza el tiempo Créemelo Yo sé, yo sé, chaco Te he visto Y sé que andas por un lado Y para otro Yo sé que andas ayudando Muchísima gente Tú y a toda la gente Esa de tu página Que realmente Que Dios los bendiga Y que Pues Los siga bendiciendo Para Que son unos ángeles Para todos nosotros, chaco Eso me da para arriba, meño Verte Que le echas ganas Ir de paisanos Meño Ahí tiene su portería Para poder levantarse solo Luego le gana Le gana el mendigo coraje Te me encabritas Y Pero Pues es normal ¿Verdad? Sí, es que Es que con esto que me caí Yo no sé Por qué ahora Este Me estoy sintiendo más Más mal De De que Como que se me quiere Paralizar todo esto Y yo le echo Todas las ganas del mundo De tratar de De hacer ejercicio Y hacer lo que puedo No parar Pero Es algo que realmente Lo domina Muchas veces A uno No necesita uno Luchar día con día Por esto Por Por cada día de vivir Y por luchar por todo esto, chaco Échale ganas Meño Sabes que se te quiere Sí, muchas gracias, chaco Este Mi tía Paulita Dame razón Que estuvo aquí Sí Te mandé decir ¿Con quién? Yo te mandé un mensaje Y te dije Chaco Te mando saludos mucho Mi mamá Por aquí anda Y discúlpame No En serio Que Mejor Utilicen mi whatsapp Ese si estoy más constante Porque luego me mandan Por la página Y no Créenme Es mucho Sí Por la página Mándenme un whatsapp Saben mi número Todos 433-103-36-30 Ahí estoy Meño Lo que se ofrezca Sí No Para la otra A ver si nos Visita otra vez Y yo te aviso Para cuando ande por aquí Porque sí Ya mamá Está muy viejita Ya ves con lo que pasó Ya ves con lo que pasó De mi sobrino Entonces no le hemos dado Nosotros todavía Todavía no sabe Ni de Chaco Todavía no sabe No sabe Y ahora que vino ¿Qué dijo? ¿Por qué no halló A Balín? Yo le eché una mentira piadosa Dice que no hay mentiras piadosas Pero Pero se me hace muy difícil Decirle que ella falleció Y todo Y pues ella como ya a su edad Ya no Tantió que Ya ves que era su Ya ves que era su querer Sí No, no, no Era su querer Era su querer Y Tantió que no aguante Y que se vio para los Estados Unidos Dije No mamá Pues se fue para los Estados Unidos O sea Yo creo Se encuentro un amigo por ahí Se fueron Y pues no sabemos de él María Cervantes Camargo No, no está bloqueada Aquí estoy Saludos Chaco desde Atlanta, Georgia Saludotes Y pues por eso Este Se fue Y se fue Ella con la Pues con la creencia De que todavía anda por allá Chaco Es mejor Yo digo que posible Es mejor Que tenga la ilusión Que está vivo Sí Y no en las condiciones Como yo No 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 Quedó muy mal No reconocible Sí Meño Me voy Gusto en saludarte Y en estrechar tu mano Canijo Sabes que se te quiere Igualmente Se te quiere Ahí estamos Bueno paisanos Yo me voy Porque sigo un camino Hoy traigo bastante Bastante bendición de Dios No, que bueno Chaco Me da muchísimo gusto Que Que Tengas Bastante trabajo Y que Sigas ayudando A muchísima gente Ahí estamos A la orden Bueno vámonos paisanos Yo voy Ahí está meño Le vas a hacer pumas Ya te vi Ya te vi Tú a quien le vas A quien le vas Más te vale Yo ya iba a correr Agárrame el perro Mijo No me agradezcas Mejor agárrame al perro Ay que bueno Ya el peludo Ese fue el que me fregó El otro día ¿Dónde el mendigo peludo? Y acá estás No Mira Los están acá en la puerta Quítamelos de ahí Por favor ¿Cuál los mueve? Ese men Hijo de María Morales Ah Mira Ándale Pero Retírate también tú para allá Porque no me vaya a tirar Una mordida Y ya ves como estoy esbelto Hijo No me lo Espérate Deja Hasta no lo sientes Hasta que yo cierre la puerta Ay por tu madrecita santa Espérate Espérate Tú no teme Pero no por qué sale este desgracio Gracias Ay yo ya me voy A mí me valen Ay aguas con los perros Vámonos Aguas con los perros Vámonos Yo ya me voy Vámonos paisanos Vamos a llevar más pañales Véngase Tenemos un recorrido amplio Gracias a la gente María Chiloco María Cervantes Camargo El Whatsapp Por el Whatsapp Ah por el Whatsapp La bloqueé Por algo ha de haber sido Mi hija No creo que por buena gente No se creerá broma Eh Ando contento Ya le regalaron su silla Alejandro Ahorita voy a ir para allá Vamos a transmitir La gente sigue confiando De la gente Saludos Yo estoy en la Joaquín Amaro Ah lo van Lleva las intermitentes La van pushando Véngase Véngase Ay Dios Ay Dios Dice aguas con los Sergio Montoya Ya te vi Ya te vi Oiga me traen A maíz los perros Dice Véngase paisanos Hombrete Zacatecas Yo les dije Yo no voy a ir a Fresnillo Soy claro No hay Luego no hay el recurso Paisanos Créamelo Mi sueldo no me alcanza Para tanto Yo quisiera tener Mucho dinero Para ayudar a toda la gente Chago el perro Quiere un pedazo de tu carne Ya No te dije No por eso María Cervantes Porque no dijo nada Se le bloqueó Era broma No se crea No se crea Saludos a los A los Que limos Allá ahí pasé Por Conquelino Si se fijó Mi Lázaro Levántate y anda Yo les Graciela Velázquez Martínez Compartan la página Compartan mi canal De YouTube Para poder yo leer Sus mensajes Los he visto Muy flojos Muy Paisas Si Si no quieren entrar A la página No se preocupen Créanmelo Si no quieren compartir Si les cae gordo Si les caigo gordo Que lo estoy Créanmelo No se preocupen ¿Verdad? Porque hasta Parezco un pordiosero Que A lo mejor Si me siento orgulloso Eh Compartan Ya hagan esto Ustedes les vale madre ¿Verdad? Les entra por una Se les mete por una Y se les sale por otra Decían ¿Verdad? Miguel Arellano Gracias No Dios los bendiga A ustedes Paisas A la señora Que A su viejo Que siga Le siga apostando A la quiniela Y que Sigan apoyando La página Ustedes están viendo Vamos a otra parte A llevar otros pañales Señora Que Ganó su viejo La Su esposo Perdón Su esposo La quiniela Ya vio lo que hicimos Con su dinero Quedó Se hace Saludos a mi hermano ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás el dedo? ¿Cuál dedo? Te enseñaste la fe Te quiero mucho Mi hermano Oiga mi hermano Les hice una broma Por el grupo de Whatsapp De la familia Les hice una broma Ay Dios mío Ahí está A mi senta el dedo Padre santo ¿Qué ole? Todos los que van Con cara de pedo Dice ¿Cómo ve? Ay Dios mío Ay es viernes Por fin Bendito sea mi padre Dios Pablo Hernández Ese es mi hermano El mayor Pedro Dice Somos Del mismo día Pero con 10 años De diferencia Varios de mis hermanos Así somos Del mismo día Somos cuates De días Más no de De O sea Ya no sé como Hola buenos días Y con la otra señora Que voy Es la señora Que le digo Doña María Luisa Señora que toda su vida Se dedicó a matar Marranos Señora que me mató El hambre Me quitó el hambre Ahorita vamos a ver En qué condiciones Está Por aquí vive Por aquí me dijeron Que vivía ¿Qué ha pasado Con Doña Huichita? Sergio Montoya García Mira a mi Sergio Con todo respeto No he podido ir Porque no he tenido dinero Si mandas Y mandas Que llevarle Te juro que voy Porque mucha gente Chago ¿Por qué no va mijo? Mejor no diga Cómo va Mejor dígame Le voy a mandar Para que vaya Ya sea peinar A mi madre O a donde quieran Saludos hasta Forvor Texas Cuando vas para la estancia Cuando apoyen Se pone melancólico Angie ¿Quién? ¿Quién se pone melancólico? ¿Quién? Véngase Dice Vámonos 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 Pablo Hernández Saludos a mi Pablo Hernández Es de Jiménez del Teblo Oiga Lo que pasó allá En Atotonilco Si vio lo que pasó En Atotonilco Joven estudiante Joven estudiante En estado etílico El domingo A alrededor de las once De la noche Dice Es la verdad ¿Yo por qué? Melancólico ¿Con el dedo? ¿Con qué? Vamos a llevar más pañales Mire ¿Yo por qué? Mi mariachi Mire Otra dotación buena De pañales A ver si les queda Véngase Ay esta hinche cámara Ya se me volteó Pero qué crees mija Véngase Vamos 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 Por aquí vive Doña Socorro Campos Que en gloria esté A la madre ¿Dónde vive doña María Luisa? ¿Cómo? No María Luisa ¿Me llevas tú? Sí Ándale viejo No, dale Es mi abuelita ¿A esta abuelita? ¿Ya me estabas esperando? No Yo voy para la tienda ¿Eh? Yo voy para la tienda ¿Cómo te llamas? Omar ¿Omar? Sí ¿A quién le vas Omar? A la América ¿A la América? Te puedes ir a la tienda Ándale Era broma ¿Sí? Ahí está la Virgen de Guadalupe Virgen Santísima Déjame persino Ay Virgen Santísima Te pido Por todos los enfermos Por los que no cooperan También Son gachos Pero Ya se les llega Ándale Mar, ven Vámonos Vámonos Ay Padre Santo Cada vez hacen los callejones Más estrechos Y yo más timbón ¿Dónde vive esta abuela? Para acá ¿Para dónde? Para donde Camina adelante Amigo Para seguirte Ay Dios mío Ay Per ¿Ahí voy a llegar? No No, si no aquí me detengo ¿No se sale el perro? No ¿Aquí no hay perros? ¿No hay perros? No No, no, no Llévame, llévame Grítales Ay Ya vengo bien asoleado Buenas tardes Díaz Ay Solo Sanminiápolis Minas ¿Qué huele viejon? ¿Qué huele? ¿Cómo está? Aquí Pásale, pásale ¿No hay perros? No Hasta allá Hasta allá Pásale, mi chavo Ay, María purísima Ya vengo Viene asoleado Pásale, mi chavo Ahí viene un perro Ahí viene un che perro Che perro No No, mi hija Eso me dijeron la última vez Ay Ay Perro Ay Dios mío Ay Aguas con los perros ¿Cómo estás, bebé? Hola ¿Dónde está el perro? Pásale, ya Pásale, pásale Ay, sí, enciérrenlo Por favor Hasta que yo me retire Pásale, pásale Y al cabo no va a durar mucho Pásale, pásale ¿Cómo están? Pásale, pásale ¿Cómo andas, viejón? ¿Me tenías con el pendiente? ¿Estabas en el seis? No sé Ya te vi ¿Cómo está? Con Véngase Ay, Dios mío Aquí vengo a molestarla Ah, qué bueno, chaguito ¿Cómo está? Déjenme la salud Déjenme, le doy un besote Ay, sabe que le quiero mucho Yo también, chaguito Ay, Dios mío Ay, mi chaguito ¿Cómo está? Ahí le traigo eso Déjselo, mío Eso sí Ahí traigo esos pañalitos Ay, qué bueno, gracias Este, dije No voy a verla Pues, ¿cómo de qué no? No, pues es que somos Fuimos vecinos ¿Cómo no vamos a procurarnos, chaguito? Oiga ¿Y ahora tan malo que ha estado? Yo digo que usted me quitó el hambre ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Si no me avergüenzo De decir que usted me quitó el hambre Cuando Mataba a esos marranos Y me daba el chicharrón El taco ¿Más por luego? Es que era Eran tiempos muy buenos En aquellos tiempos, ¿no? Y ahorita ya no No, no, no Si no soy mal agresivo Dije, no, yo voy No se me olvida Dale la silla Porque se siente Regáleme un vaso de agua Porque ya me voy Ya me traigo un recorrido Medio Medio loco ¿Y cómo ha estado? Pues, mala, chaguito Hasta encargué Me encargaron una Me hicieron el favor De encargarme una silla Silla Una silla de ruedas Que vea cómo batallo Para que me saquen ¿Y la que traía el otro día Que no es suya? No sirve No sirve la silla Ándele No Me la prestaron Eh Y no, no sirve No sirve la silla Y Y batallo para que me bajen Hay veces que viene Protección Civil Hay veces que no Vienen las Me llevan las muchachas Pero, ah, cómo batallo De que me pongo bien mala Ajá Para que me lleven al seguro Pues, batallan mucho Mire, estos pañales Yo soy honesto Yo siempre dije Y digo Usted me quitó el hambre Cuando yo tuve hambre Estos pañales El Chago Ramos No pone nada Esto se los manda Un club de Juanaldama Son gente ¿De Juanaldama? ¿O Miguel Lausa? De Juanaldama Me dicen Chago Tenga para lo que usted guste Para que se abrigue No, 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 no Yo con mi gente Que me ayudó Y aunque no me hayan ayudado Y que estén en necesidad Hay que ayudar a nuestra gente Y mayormente a usted Que me ayudó Cuando tuvimos hambre Cuando comíamos las verdolagas Cuando no teníamos que comer ¿Se acuerda? Que andamos ahí encuerados Con el alfarro y todo ¿Se acuerda? Sí, cómo no ¿Verdad? ¿Por qué me voy a ¿Por qué voy a negar Lo que yo tuve? No, ¿cuándo va a negarlo uno? ¿Ah? Yo a su santa madre Que Dios la tenga en el cielo también A mí nos ayudó muchísimo Muchísimo nos ayudó Ya le digo Te agradecerle a su santa madre Porque también ella me ayudó bastante Y aquí estoy Qué bueno, chavito Aquí está el club de Juanaldama Señora Quire y a Trajire Ahí está Su buena dotación de pañales Echenme un grito Echenme un grito Cuando Necesito un pañalito más Necesito una silla de ruedas Es lo que le encargo, chavito Que viera cómo batallo Como hay veces que me llevan hasta Zacatecas Es que la silla está vencida Y ya no La llanta se atora mucho Y ya batallamos para Para moverla Para bajarme Y que como a veces vamos puras mujeres Echar con una mujer para levantar Está muy pesada Sí Pues ella, paisanos Les cuento Excelente Matancera Nomás viera los marranos Los hacía tres Hace minutos Unos chicharrones Caramba Mis respetos Muy ricos Muy sabrosos Así es que Mucha gente no ha comido chicharrones Desde entonces Así Buenos, buenos, no No, no, no Hay que reconocer Entonces Saludos a don Ciriaco de la Rosa A don Regino Ochoa A todos ustedes Paisanos Que hacen fuerte esta página Su silla de ruedas Mire Llegan los amigos de Chago Si Dios permite Don Regino Llega El casco Gerardo Bustos El casco Llega Ciriaco de la Rosa Nomás que me salga con sus payasadas Y no lo voy a colgar del chamoy Llega don Regino Ochoa Llegan todos Y me vienen bastantes sillas de ruedas Que bueno Le digo Cuente con su silla de ruedas Ay si Chaguito Porque mira como me hace falta Cuente con su silla de ruedas Muchísima falta me hace Que no hayan como bajarme de Desde acá Desde Hay veces que me Protección Civil me baja en la misma Cobija En la misma cobija Me bajan Suben la camilla Y ahí me llevan En la misma cobija Sabe que le iba a traer la dona Ya me tiene una dona No pero yo soy muy bruto No no Si les contara lo que hice No ya Ya me dio vergüenza No ya no les voy a contar Llegué ahí donde venden En fresnillo Y le dije oiga Cuanto cuesta la dona Esa Y se me quedaron viendo Una otra como que este está loco Que traiga Ves que yo no se como se llaman Pues que la dona Ustedes me dijeron que una dona Si supuestamente Así nos dijeron nosotros No hombre Nomás viera Se soltaron Se soltaron risa y risa De mi Que cuando quieren Por la dona Dijeron No Es que no podía sentarme Chaguito Y ya la consiguió No No podía sentarme Porque me siento Y todavía me duele el huesito Ya diciendo que el huesito El huesito caquero Ándele Ese huesito es el que Me duele muchísimo Para las ¿Qué es? Para las Insuficiencias Para las almorranas ¿Ah? Sí No Las almorranas yo también Es que no les dé vergüenza Las almorranas Yo las tengo Ustedes las tengo Nomás Hasta para toser Dios Hijo de mi madre Quien no tiene almorranas A lo mejor se burlará de nosotros Pero Ay Padre Santo Hasta Pabla Recio Le retumba Uno hasta ¿Verdad? No es que no Mira que feo No 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 feo No si pero Pero batallamos Pero bastante Bastante Y una señora También Una concuña O sea que es de Ceci También me hizo el favor De mandarme un viaje De pañales Que bueno Que bueno Porque no tenía nada Aquí están sus pañales Gracias al club de Juan Aldama Señora del club de Juan Aldama Son gente que no son gente de sombrerete Mis respetos Como apoyan la gente de Puebla Angie Morán Mis respetos Don Regino Ochoa Don Siriaco Alfa Don José Saucedo La güera Saucedo Omar Salazar Omar Barrios Tanta gente bonita Buena Noble De buen corazón Que tuvo hambre Que se fueron por necesidad Y que no se les ha olvidado Lo jodido Que estuvieron en su tiempo Hoy quizá ya tienen poquito más No digamos mucho Pero tienen salud Me dice Don Regino Ochoa Que ellos le van a traer la dona Para que yo ya no pase vergüenzas Ya Yo ya me voy Fue un gusto Créamelo Servirles Igualmente Estoy muy agradecida Con usted No yo al contrario Nunca voy a pagar Lo que usted hizo por mí Que me quitó el hambre Nunca lo voy a pagar Créamelo Nunca se me va a olvidar El día que necesiten algo de mí Ya lo saben No Si yo le decía a mi hija Háblale a Chaguito Es que no tengo Es que no tengo el dedo La que si seguido Se conecta con usted Ceci Ceci Carrillo Ceci Carrillo Ella es mi hija Ah si No pues ni cuenta Tanta gente Carrillo Hernández Ella es mi hija Mira hija Dile de quien Para quien Es la silla A Chaguito Le dije Y te lo puedo asegurar Que si me la trae Ma pues luego Y luego dice Ay ya ma Si si sabe No le dije Es que Le dije Que ellos no los conoció No No le dije Es que no No saben De quien es De quien es No 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 Le dije Necesitas tu de decirle Si Le dije Y va a saber Como si va Si va a ser la lucha De conseguirme Claro que si Ma Faltaba más Faltaba menos No le dije Si El si se acuerda De mi Le digo Porque Pues fuimos vecinos Allí Le digo Como no Chaco cuando nos íbamos A las albercas ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras albercas? No Acá para acá Para la Para la presa Para la presa ¿Verdad? Sí ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? Oiga Cuando mi hermano nos dejaba ir Doñita Déjela Déjela Doña María Que no tengo dinero Usted déjela Si de mi cuenta Corre Ay no Vean Paisanos Como andaba Yo tengo el tango Bueno Yo ya me voy Porque tengo No sé No La quiero mucho Cuídenseme mucho Cuiden mucho a su madre Estamos ahí al pendiente Ok Échenme un Ya tienen mi número Whatsapp ¿No? Sí 1033630 No No busco De todos modos Yo le Los amigos de Chaco Llegan como el otro mes A caray Oye Aquí estamos Estamos en Los últimos de mayo Junio ¿Qué? Ya ni está Chaco Ay este mes ha sido bien largo Se me hace que es el último de mayo De los últimos de mayo Hoy me da gusto Que tenga mi limpio Me da gusto Pues hay pobre pero No Que bárbaro Decía la viejita de antes Hay que ser sucios Pero no marranos Exacto Vean Paisanos Como tiene una Aquí a doña María Bien limpiecito Todo Sus 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 trasteros ¿Cómo le decimos? Sus gabinetes Sus gabinetes Aunque viejitos Pero bien limpio todo Vean Así hasta me da para arriba Pues sí Vean Vean Y nos agarró ahorita Con el tiradero ¿Cuál tiradero? Acabamos de desayunar No hombre Chihuahua Llegué después de la hora Llegué no Llegué tarde ¿Y qué almorzaron? Y gaditos A ver Los fríjolos Los fríjolos Ya nomás Padre santo Ay Dios mío Chihuahua Llegué tarde Ay esta cámara Se me está volteando Y con cojol Se lo perdió Goviérdate cámara Oiga paisanos Esta cosa ya se me paró La cámara Oiga es que se me voltea la cámara Como que quiere que me conozca No sé qué onda Pero no se los va a hacer Este me trae loco Mira me paro Agárrame el perro Ya lo encerré Ya lo encerré Eso me dicen Ya lo encerré Nos vemos Cuídese me mucho Cuídese me mucho Dios me la bendiga Ahora es 31 de mayo Saludos a Paquito Casa Saludos Paquito Fuerte abrazo Mi hijo el beso Luego nos lo damos Tú y yo solos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lavando? Mira estoy jugando ¿Estás jugando? Sí Un tal Ah es la silla que no sirve ¿Verdad? Sí Ya está vencida Miren Ya está hasta quebrada Ah Y ya Batemos muchas cantoras Está vencida para acá Eso es Bueno Van a ver Ándale No hay perros acá No Pásen Bueno Ay con permiso Déjenle sigo Ándale pues Sí Mándenme un whatsapp No me marquen Mándenme un whatsapp Está bien Porque lo Eh sí Así nomás Bueno Paisanos Nosotros ya estamos Nuevamente Eh saliendo De la casa Que esté bien Aquí vivía Doña Socorro Campos Que en gloria esté ¿Se acuerda usted? Aquí ¿Dónde? Aquí vivía Eh ¿Dónde? No aquí Acá Acá Aquí vivía Doña Socorro Campos Saludos a Rosa María Flores Y Chago dice Que es el número de whatsapp Mi número 433 103 36 30 Chago corre Les sigue el perro Nidia Gómez Se la están cotorreando Ustedes conmigo Paisanos Ahora voy A la casa De este Alex Martínez ¿Se acuerda? Que estuvimos entrevistándolo Este joven Que está estudiando La preparatoria Que quiere sacar su carrera Diseño gráfico Pues me tienen Me hablaron Me siento contento Ya le regalaron Ay no me la parto aquí Hay mucha piedrita Eh Ahí está el Chago Móvil Es que hay mucha piedrita Mira Paisas Si no me la parto Me la participo Eh eh Tranquilo Chago Tranquilo Ahí van las de la prepa Vámonos Concepción Torres Si Chago Te quiero con Chiza 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 Mira 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 Gobiérnate Oye Ay si Te quiero con O sea ¿A poco piensan Que es como Pintarse los labios? Si tu la traes Ay si tu Ay padre santo Vámonos Dice Hola Chago Dice Marisa Jiménez Saludos Angie Morán A todos Ustedes Vamos Ahora vamos Al otro extremo De la ciudad Ay creo que Queda arriba De mi escalón Ay padre santo Esta es la calle Venustiano Carranza Esta es la que Va a dar directamente Al peñasco Ahorita voy a ingresar Aquí por el puente El puente de los Quiroz El puente de la Joroba El puente de Venecia Mejor conocido Como el puente de Venecia Bueno por la Por la arquitectura Que le hicieron Me encantan Los profesionistas Modernos Ay Dios mio Dice Que avenida Esta es Esta que voy En la Neptuno Estaba acá Exactamente Allá con Don Beto Cortés Y desemboca Exactamente En la Santiago Subiría Esta derecha Este es El puente de Venecia Vean nada más Hombre Ajá Píselo Padre santo Mira la Joroba El puente de la Joroba El puente del Camello No los memes Están a la orden del día Voy al otro extremo Y aquí estoy ingresando Al barrio de la Candelaria Aquí está la Candelaria La iglesia de la Candelaria La patrona del pueblo La virgen de la Candelaria Esta es calle Adolfo López Mateos Dice Betty Romero Dice Hola donde vamos Chaco Vamos a la ampliación López Mateos Vamos a verificar A dar Seguirle dando Gracias a Dios Vengase Miren Aquí está la iglesia De la Candelaria Por los que se atraviesan Aquí está Oiga saludotes A todos A los que están trabajando Ahorita A los que están en la oficina A los que andan en el sol Sumar en Arizona Saludotes a todos Ahí está la iglesia Ahí está la La iglesia de la Candelaria Ahí está Vengase Aquí están los cuellitos No ya está los cuellitos Ya no hay ¡Ya! Saludotes a Sergio Compartan la página Compartan Compartan Ahí está Funerales Casual Ahí está Hola Por la que se chivea Por la que le gana el rancho Ahí la antigua Coca-Cola Saludos A Lupillo Lázaro Y ahí está Lupillo Lupillo Martínez Excelente eléctrico Excelente eléctrico Excelente Vámonos Vámonos Aquí es de mil y uno Mil y uno Pasan mil Y después nosotros Con uno pasamos Ahí voy Acomódense Traigo una montonera Aquí los paisanos Acomódense paisanos Acomódense No vayan haciendo Tanto burlote Por favor No vayan haciendo Tanto burlote Agárrense Vámonos Saludos Oiga en serio Parece que venimos Aquí todos en el cotorreo Echando unos rebanes Viernes Fíjate por unas caguamas Ándale Oiga los que menos ponen ¿Se ha fijado usted? Que los que menos ponen Ponen diez varos Y son los que más pistean Ah ni me friegan Ese mero Don Regino Dígame Don Regino Vámonos 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 Haciendo menos Véngase Saludos a la tía A la tía Chilis ¿Por qué a tía Chilis? ¿Anda siempre Desgreñuda? Sí O si le dicen De cotorreo De amor Adiós Sí tía Chilis Anda toda Me la figuro Eita A la tía Chilis Así con ¿Quién de ustedes Mujeres Que están aquí Utilizó los Los tubos esos Que parecían de drenaje Que se ponían en la cabeza Para hacerse Los rulos ¿Quién de ustedes? A ver Chago Bloquea a Don Ciriaco ¿Por qué hizo Don Ciriaco De la Rosa ahora? ¿Trae diarrea todavía? Ah le ganó una apuesta ¿Ahora cuál apuesta? De la dona también No Ay Dios mío Es que luego no sé Cómo expresarme Luego Oiga Lo que tengo Que soy muy espontáneo Oiga ¿Cuánto por la dona? Llegué a la tienda Había un fresnillo Pues es que me dijeron Que se se llamaba La dona Ay Hijo de mi madre Angie Saludote Angie Se te va a caer la mollera Con esos Todos Ay Ya me lo dijo Cuando ya lo había pasado Cuánto por la dona No Hombre Soltaba un recibe Oiga Cómo me chivé Oiga Ah Feyote Es más No sé si les haya pasado a ustedes Quería caminar Y me tuyí En serio No podía dar el paso En serio Cuando están muchos hombres Y que va una mujer Ya ven las mujeres He visto mujeres hasta que se caen Se manean En serio En serio Así me maneé yo Dice Adán Se lo ponen en el copete Esos De esos que se ponen en el copete Esos tubos Oiga Ay Dios mío Ay Padre santo Ya he perdido Don Regín Ahora porque Aquí Ahorita venía por la calle Zacatecas Voy a ingresar por la calle Jalisco Esto es la ampliación López Mateos Esto es la ampliación López Mateos Sergio Montoya Cuando vengas a Zacatecas Capital Te voy a invitar unos buenos tacos Cuando tienes una vuelta Siempre que voy se esconden Tan como yo cuando vienen los paisas Yo también me escondo Era broma Oiga Saludos a mi buen amigo Antonio Acá de Aguazarca Es Antonio Álvarez ¡Ea! Antonio Álvarez Es de Aguazarca Ayer me habló No mil gracias También muy altruista Antonio Mis respetos Es de Aguazarca él Después de muchos años Le dieron sus papeles Dijo Chago vamos a hacer Vamos a matar un cochicuiz Mi joven Te dije Mi madre Me van a matar a mí No Dije No Yo me ando enfriando En mi propia manteca No Muchas gracias Me invitaron Dice saludos Chago Desde Carolina del Norte Juan Martín A la gente que luego que me manda inbox Que le mande saludos Se me olvidan ¿A dónde andas? Ando en la ampliación López Mateos En Sombrete Zacatecas Voy a la casa de De Alejandro Martínez Donde me dicen Me habló su Su señora madre Donde me dice Chago Ya nos llegó la silla Ya nos la regalaron Mil gracias Yo agradezco enormemente A la persona que se la regaló Y voy a verla Que les digo ahorita en la mañana Véngase Y todos somos Acomódense ustedes No se me vayan a salir Señora acomódense hombre Híralo como bien apretado Un más arriba del otro Ay Dios mío Saludos Esto me va para arriba Juan Bernardino Dice Ay la madre Ay Y no más aquí ¿Cómo tengo que hacer? Esto es la calle Batalla de Puebla Esto es la calle Batalla de Puebla Ampliación López Mateos Aquí hacen un pan francés Mangón Aquí hacen un pan francés Mangón Véngase Vamos 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 Saludos Chago dice Qué buena obra haces No Las obras las hace Dios Por medio de ustedes Y ustedes son bien cargados Y me mandan a mí Ya me pasé Ya me pasé No Está no de paso Está no de paso Chago dice Cuídate mucho Gracias a María Salazar Ah no Aquí está la La rampa de acceso Para Aquí voy llegando Aquí me Aquí me parqueo Rosa María Flores Saludotes Compartan la página Mi canal de YouTube Dice Ya lo agregué en el WhatsApp Muchas gracias Dice Yolanda Ramírez Dice Buenos días Chago Dios te bendiga Dice Por todo lo que haces Por nuestra gente Eso es buen humor Alegra de días A todos los saludos Saludos a toda la raza De Sainalto Ay Mira amigo También caldo loco Eso Ya te vi Ya te vi Ya te vi Viejón Esa sonrisa Hola Martínez Esquivel Número 110 Calle Batalla de Puebla Yo subo por la rampa De acceso Vénganse Transmitiendo completamente En vivo para el mundo Vean nada más El calvario que tiene que Pasar Alex Para ir hasta la escuela Allá Por donde están las peñas Por allá Vean nada más Esta panorámica Esto es para el mundo Buenas Buenas ¿Cómo están? Eso me da para arriba ¿Me pasó? Le voy a pasar de lado Porque no quepo ¿Qué pasa? A ver platíquenme Platíquenme Pues bien contentos A ver ¿Por qué? Pues ya Le llegó sus sillales Luego luego Tuvimos respuesta ¿A poco sí? Luego luego Eso me da para arriba Denme bien el chisme Porque estoy que con esos nervios ¡Qué nervios! ¿Sí es la que tú necesitas Alex? Sí Pues esta está Está bien ¿Esa es la perrona? Sí Me siento muy bien Aquí está la silla Me dicen que luego luego Tuvieron la respuesta ¿Sí? Sí Y el señor todavía Lo quiere seguir ayudando ¡Ah! Más me da para arriba Todavía lo quiere seguir ayudando Aparte de la silla Le compró unos tenis ¿Le compró unos tenis? Mira, mira, mira Le voy a dar chamoy a ese señor ¿Esos son los tenis? No Póntanos, enséñenmelos Enséñenmelos Presúmanme Presúmanme por favor Te dije pero no quiso ¿Por qué Alex? Dice que a él no le gusta hacer así ¡Gobbiérmate! Ahí está, dice Saludos a Carlos Rodríguez Saludos, Chago Dicen desde Monterrey, Nuevo León Vea, le compró sus tenis Órale, aquí está Esto me da para arriba Nike Sí, él le dijo que de los más buenecitos Me parece perfecto Oigan, ¿y cómo se llama el señor? Es anónimo, no quiere ¿No quiere? No Dijo el payaso, no quiso No quiso No quiso ¿De dónde es? Anónimo, de México Ah, es de México ¿Es chilango? Sí ¿Sí? Déjenme retiro, no me vayan a regalar ¡Esa era broma! No, pues a mí me da muchísimo gusto Gracias a esta persona Anónimo Que regaló Dios se lo pague Y que le siga bendiciendo a mi Padre Dios Por las que se atraviesan Por las que se atraviesan Y también pues A todas las personas que Que mandaron sus apoyos Pues decirles que mandaron ¿Sí te mandaron? Sí Qué bueno, qué bueno Ándale, Alex Me da gusto ¿Cómo anda el viejón? Eso me da para arriba Gobiérnate Qué bueno, ¿eh? Sabes que Alex te lo mereces En serio Porque eres Un chavo que le echa ganas Que tiene El deseo de vivir Que tienes ganas de salir adelante Mira Alex Yo te voy a decir algo Tú Estabas pidiendo una silla Una silla de ruedas Para poder caminar Para poder transportarte Hay otros Alex Que pueden caminar Que tienen todo Todo en la vida Y sabes que lo que hacen No hacen nada Y por eso Yo te lo dije Tú mereces Primeramente Mis respetos Y la ayuda de la gente Porque tú eres un ejemplo Un ejemplo de vida Un ejemplo para muchos muchachos Que se pierden en las drogas Y no te voy a ir lejos Ni voy a ocultar lo que tengo Uno de mis sobrinos Perdido en las drogas Tienen todo Y ve Y te veo a ti Veo a tus padres El cual me respetos Por eso vine Y por eso me comprometí Cuando yo me comprometo Dios Dios Obra en uno Porque hacemos las cosas bien Porque de mi vida Yo no escondo nada Que me inventen muchas cosas Me conocen De toda la vida Y ahí están los resultados Están en ti Me da gusto Y le pido a los paisanos Que te sigan ayudando ¿Verdad? ¿Qué o no? Eso mi Alex Pues ahí está Me hablaba también Uno de acá de Morelos También No sé si te habló El que me orientó Sobre la El que me orientó Sobre lo que es La La silla de ruedas Ángel Vázquez Ángelin Velázquez Velázquez Este Yo le quiero comentar Algo sobre eso A ver dígame Esa silla sí Si este Si le servía a él Pero Ahorita ya no la podía manejar Porque eso es para que ellos Independientemente Suban escalones Bajen escalones Y Alex pues ya Ya no puede hacer eso Pero si era la indicada Pero ya Él ya no puede usarlo Fue a un curso Que lo invitaron En el DIR Le gustó Pero pregúntele Cuántas veces se cayó Entonces era peligrosa Para él Si Alex Te caíste tres veces Porque solo la tienen que levantar Para subir y bajar escalones Para ser independientes Pero ella no Pues esa ya no la puede No la puede usar Bueno pues A ver dime Platica En un futuro Se podría Usar ¿Cómo te sientes? Pues bien ¿Contento? Si ¿La respuesta de la gente? Muy bien En un principio Hablando claro Ustedes no querían Se avergonzaban Que viniera el Chaco Ramos Es que no sabíamos Que íbamos a pasar Así como los paisanos Que iba a ser así Pensamos que usted Traía las sillas Dijo mi esposo Vamos a hablar A ver qué Y cuál Que sí Salimos Salimos afortunados Salimos afortunados Pues yo también quiero dar las gracias Sí Usted adelante A todos los que lo han apoyado Adelante Y lo quieren seguir apoyando Dios se los pague Dios se los multiplique Habla un señor Que le quiere regalar su computadora Ay Qué perrón Eso me da para arriba Traérsela personalmente ¿Quién es? Denme el nombre ¿De dónde es? Es que hablan inglés No les entendía Paisanos Gobiérnense No sé ¿De dónde? Che Los voy a colgar del chamoy ¿De dónde? Sí ¿Por cuál que hablan inglés? Traen la penca en la frente En Oklahoma En Oklahoma Y no anden hablando inglés Desgraciado Sí O sea Sí se le entiende Pero Como que trae la papa atorada Che paisano Vas a ver en Oklahoma Pero Dios se lo pague El señor Dios no le dé ¿Cómo se llama? Sí Ahí lo tiene No No sé Es que habló así en la mañana Me dijo Ya le compraron la silla Le dije Ya Dios se lo pague ¿Qué más ocupa? Tiene computadora Que no lo tiene ¿Y te hace mucha falta? En tres semanas Personalmente voy a irse a la llena Ah Qué bueno Me da para arriba Son las mejores noticias Que ha recibido este Este día último Viernes último Del mes de mayo Muy largo este mes Cinco semanas Padre santo ¿A quién más que? Empezó el muy bendecido Le llegó un proyecto productivo Por parte de inclusión Para la atención de personas con discapacidad ¿Su beca ya se la dieron también? Ya Ah, qué bueno La dieron Qué bueno, qué bueno Este proyecto productivo Este proyecto productivo Es para que ponga su tienda Madre Se lo dio la licenciada María Lourdes Rodarte Díaz Qué bueno Eso me da para arriba Yo quiero Pues lo hice para que sepan Para que no vaya Porque hay mucha gente Que pues Se expresa mal a veces De la gente que la ayuda O algo Mire la gente La gente siempre va a tener De qué hablar Sí, pues sí Si a mí Yo sé que sí Que ando en este mitote Me traen del rabo Mire, ya no tengo Porque No, no, no Tú échale ganas Tú échale ganas Y las ayudas que vengan De los paisanos Son bienvenidas Digan su número Nuevamente Para que les hablen Directamente a ustedes Al Chago Ramos No, por favor A mí no Es 463 107 0423 463 107 107 04 04 23 23 Háblenles a ellos Directamente paisanos Yo agradezco Que saben que a mí No se me da Ser serio Serio No puedo Yo no 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 se me da Ser serio Pero sí quiero agradecer Yo quiero que Dios ponga Las palabras en mi boca Para agradecer a la persona Que regaló Amable Y humildemente Esta silla Para Alex Yo quiero pedirle a Dios Que lo bendiga ampliamente Que le dé salud Y que le dé bienestar En toda su familia Que le dé Que lo ilumine siempre Y que lo saque De cualquier Mala brecha Y de las malas envidias Dios te bendiga Paisano Que no hayas ido Que regalaste La silla Muy buena Muy maciza Ahí está Para mi amigo Alex Y los sustenis Nike Si te gustaron de ese color Los podemos cambiar Yo los escogí hoy Chagol Ay tremendo Mi Alex Así es que Y a los paisanos Que han apoyado Económicamente También Dios les pague Dios los bendiga siempre Van a estar siempre Mis oraciones Todos Que así sea Amén Alex Alex ya me voy Ojalá Y cuando también Llegue la compu Me hablen Y cómprate lo que gustes Con lo que te mandan Lo que se te antoje Abigótate una hamburguesa Lo que a ti se te antoje Abigótatelo No te quedes No te prives Estas galletas De que son Son de De nata De nata Eso me da para arriba Échale ganas A mí Me voy abigotando Me voy abigotando Una gordita Vean nada más Paisas Yo agradezco enormemente Primeramente a Dios Yo sin Dios No soy nada Agradezco A los paisanos Que me dan la fuerza Que sostienen esta página Porque es de ustedes Para ayudar A nuestra gente Agradezco Dios los bendiga Muchas gracias Yo me voy Gracias Alex Esas son mías Mire paisanos Muchas gracias Alex Están bien calientitas ¿Usted las hace? No Aquí la vecina Hace pan ranchero Están bien calientitas No Ahorita me las voy a abigotar Sergio Montoya Qué agradecida señora No Paisanos La humildad Me saluda A su esposo De su parte Se fue de día Yo se los saludo Mineros No Dios mío El hombre de él También Les damos las gracias Él este No le gusta mucho Esa dirección No Yo lo conozco Pero está muy agradecido Con toda la gente Muy agradecido Ustedes dan testimonio Ustedes son Son testimonios vivientes De lo que hace el Chago Ramos Ustedes son testimonio Son testimonio de Dios También vamos a ver Feliz por ustedes Se los voy a agradecer Ánimo Dice Fernando Ars Saludos primo Dice Yo ya me voy Que tengan un bonito día Igualmente Con permiso Echale ganas Melex Hasta luego Bye Bueno paisas ¿Cómo andan? Ahí están los Mire Ey Gobiérnense Venga No quieren una gorda Mire Son mis sobrinos Paisas A eso dedica mi familia Mi familia se dedica A vender muebles En abonos Al cambaseo Ahí están Esa es mi familia Bueno paisanos Yo ya me retiro Me retiro con esta bella Toma Desde la colonia Ampliación López Mateos En sombretes Zacatecas México Estoy en la calle Batalla de Puebla Rosa María Flores Muchos saludos A toda la gente bonita Agradezco a todos Los que ayudaron Y yo con estas galletas Que están deliciosas Tan calientitas Me las voy a bigotar Recién hechas Con esta bella y hermosa toma Agradezco al paisano Que le regaló su silla A Alex Sus zapatos Y a los que están ayudándole Económicamente Dios les bendiga Buenas tardes Buenas tardes Te hago Gracias